El Ministerio de Salud realizó la entrega de equipos de comunicación, esto para fortalecer el sistema de comunicación con los miembros que pertenecen a la red comunitaria de salud en los nueve municipios del Departamento de Madrid. Viene para fortalecer la comunicación entre los compañeros brigadistas, voluntarios, que nos apoyan en los diferentes municipios de Madrid, y con esto viene a beneficiar a los compañeros para que así mejoremos la coordinación y también mejoremos la atención en salud a las diferentes actividades que se dan en el municipio. El propósito es mejorar la coordinación entre el personal del MinSA y los brigadistas de salud, incluso en comunidades de difícil acceso a la comunicación, para coordinar acciones ante cualquier emergencia que amerite la presencia y atención inmediata del Ministerio de Salud. Bueno, sobre todo cuando tenemos personas enfermas en las comunidades y en algunos barrios, entonces necesitamos coordinar con las autoridades del Ministerio de Salud del área urbana para que la atención sea más amena, sea más rápida. Súper mejor, porque con eso los comunicamos más en cualquier situación grave que tengamos en nuestra comunidad, y así los estamos comunicando el día que ellos los llamen, nosotros estamos al día también. Y si tenemos una situación grave en nuestra comunidad, para eso tenemos nuestros teléfonos que los dan el día de hoy. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.